Otro día más sin ti mi amor, ¿dónde estarás? Hoy es otro día más sin ti, pasa el tiempo Y no puedo olvidarte, fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti, y no sé hoy nada de ti Y otro día más sigo esperando, otra noche más lejos de ti Basta me cantar de tus engaños, basta de sufrir, basta de chugar Basta de sufrir, basta de llorar Si tu marido se fue, ya no llores, búscate otro Hoy es otro día más sin ti, pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti, y no sé hoy nada de ti Basta me cantar de tus engaños, basta de sufrir, basta de llorar Por ti Por ti Basta de sufrir, basta de tragar Por ti No sé hoy nada de ti, y no sé hoy nada de ti Y otro día más sigo esperando, otra noche más lejos de ti Y basta de cantar de tus engaños Basta de sufrir, basta de chupar por mí Basta de sufrir, basta de robar por mí Basta de sufrir, basta de cantar de tus engaños